Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche. Tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Jaquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno.